¿Sí? ¿Otra vez? Pero sí, cambié de número. Mira, 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 he hablado con Gorka Ochoa y me ha dicho que no paras de llamarle. ¡Basta! Pero ¿cómo pretendes hacerlo si tienes 10 años? Mira, 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 tú estudia más y luego ya si eso hablamos más adelante, ¿vale? Venga, venga, sí, ahora, ahora. ¡Suscríbete al canal!